Si es un casco más chico, 3. Normalmente es E3, E4, CH, después hay la versión slim porque tiene la cabeza biselada, entonces es más finita. Cuando entra el clavo, los clavos siempre tienen una marca. Bueno, la marca siempre tiene que mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque el bisel lo tiene hacia afuera, entonces el clavo busca la salida, entonces el clavo adentro del agujerito tiene que sobresalir así, no más. Si sobresale más de así, la herradura pisa con los clavos, entonces se gastan, corren el río que se pierden. Los clavos CH son los clavos más largos, más finitos y se usan, bueno, por los cascos grandes, sobre todo por los caballos de salto. Y se usan también cuando repetimos la herradura, porque esta herradura, digamos, esta canaleta que tiene acá, al pisar se llena de barro. Si el caballo, muchas veces pasa que la herradura se puede repetir porque no está gastada, se gasta sobre todo en la zona de la pinza, entonces al estar llena acá de barro, el clavo CH tiene una cabeza más flaca, entonces entra, como que calza mucho mejor. Estas cabezas que son cuadradas no calzan. ¿Qué función cumple la pestaña? Las pestañas en inglés le dicen clip, nosotros en italiano le hicimos barbeta, esta, tiene la misma forma de la barbeta. Bueno, tiene función como un clavo, o sea, como que tiene más agarre. Normalmente, estas herraduras, que son herraduras de polo, de vareo, son bastante finitas, se forjan bien, se pueden forjar en frío, lo tienen en pinza. A veces también hay en pata. Mejor sería las dos pestañas y mejor también en la pata. Las dos pestañas aparecen en la zona del cuarto, entre el primero y el segundo agujero. Hay una herradura, que son las herraduras en CROI, que son las herraduras que se usan por los caballos de salto, son más gruesas. Entonces, al ser más grande, más grandote el casco, bueno, las pestañas aparecen en el segundo y en el tercer agujero. En la mano se calza así nomás, o sea, se presenta la herradura, se clava, la pestaña tiene que dormir en la pared, hay que acomodarla. No tenemos que empujarla con el martillo, con el martillo la acomodamos solamente en la pared. Porque si la empujamos, si la golpeamos con demasiada presión, ahí sí se pueden generar rajaduras en sentido vertical en la pared. En la pata, al revés, por ejemplo, con esta tenacita, que es la tenacita para cortar clavos, se puede cortar un poquito solamente la parte que corresponde a la pared interna y la pared externa, en la zona de la pinza, para calzar la herradura. Porque en el polo, la herradura, o sea, se agarra la herradura entre las manos y las patas y pierden muchas herraduras. Entonces, en esta forma tiene más agarro. Esta parte, bueno, esta sirve para clavar, estos son los martillos americanos. Los martillos americanos tienen esta parte, como una B, que sirve para cortar la cabeza del clavo. Entonces, nosotros hacemos este movimiento hacia el fondo y doblamos. Los martillos, que son los martillos europeos en general, son los martillos que son más parecidos a los martillos de carpintero. Entonces, no tienen ese sistema para cortarle la cabeza y directamente lo golpean y lo apoyan contra la pared. ¿Por qué? Porque después lo vemos, cuando le hacen el remache, tienen un instrumento que es parecido a esta chita. Con la única diferencia que, en vez que la punta, tiene como una media luna finita. ¿La media luna qué función tiene? Nosotros vamos a la base del clavito que salió, que no lo cortamos porque trabajamos con el otro martillo. Le hacemos como una pequeñita base, le creamos un nido, una base. Y cuando le hacemos el remache, el clavito se acomoda bien adentro. En este caso, no usamos este instrumento y le hacemos como se trabaja mayormente acá. O sea, después bien lo vemos en el remache. Le pasamos la escofina abajo, le pasamos para crearle la base, donde se acomoda después el clavo. Le pasamos la escofina en la cabeza del clavo y hacemos dos movimientos de remache. Con la pinza para remachar hacia abajo y hacia adentro.